¡Hola gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Rupero. Muy bien amigos, hoy vamos a ver algo que es como una leyenda... Una leyenda de los volcanes. La leyenda de los volcanes es como una cosa de... Se llama como... Chupac... El nombre es así. Vamos, te lo voy a leer porque se llama... La leyenda de los volcanes. Bueno, voy a intentar decirlo. Itzatzíhuatl y Popocatépetl. Espero haberlo pronunciado bien. Vamos a ver qué es esta historia. Así aprendemos algo nuevo, que es la idea. Siempre aprenden cosas nuevas y siempre que nos quede algo. Todos los días aprendí algo, ¿no? Sí. Que nos quede algo y ya día cumplido. Para saber más de la historia general. Para saber la cultura general, que es la idea del canal. Así que bueno, vamos a ver estos videos que son... Los volcanes Itzatzíhuatl y Popocatépetl son la primera montaña más grande de México y tienen una increíble leyenda. El joven guerrero Tlaxcalteca Popoca y la hermosa princesa Ista se enamoraron en medio de una terrible guerra contra los mexicas. Y en este video te contaré esta gran historia de amor. Esta solo es una versión de muchas de las leyendas y solo debe ser tomada como entretenimiento, ya que tiene mucho de mi cosecha. Comencemos. En aquellos tiempos, mucho antes de la caída de la gran Tenochtitlán, los mexicas habían conquistado a muchísimos pueblos quienes ahora les pagaban tributo en riquezas y sangre para su dios Huitzilopochtli. Pero había un pueblo guerrero y valeroso que no había sido conquistado todavía. Ese era Tlaxcala. En Tlaxcala vivía la princesa Ista, quien era la mujer más hermosa de todo el lugar, por lo que muchos príncipes de caciques y guerreros famosos la pretendían. El más insistente de ellos era Xinantécatl, quien por todos los medios intentaba que fuera suya, pero el corazón de la princesa ya era de otro. Del joven guerrero Popoca. Popoca era uno de los capitanes que le servían a Tlaxcala, y a pesar de ser joven, era uno de los mejores guerreros, si no es que el mejor, y también estaba enamorado de la princesa. Todas las noches, ambos se encontraban para platicar a escondidas, hasta que Popoca decidió pedir su mano a su padre. Para platicar a escondidas. Tezozomoc, el padre de Ista, era un hombre prudente y valeroso. Cuando escuchó la propuesta de Popoca, a quien le tenía cariño, no estuvo seguro si aceptarlo, ya que Popoca... Me cuenta que tiene el mismo color de México. No te escucho, ¿qué? Tiene el mismo color de México, hijo. No estuvo seguro si aceptarlo, ya que Popoca era un gran guerrero, pero no venía de una familia noble, y quizás no era suficiente para su hija, quien era la más hermosa de todas en Tlaxcala. Ista le rogó a su padre afirmando que ella amaba a Popoca, y entonces llegó a una decisión. La guerra contra los poderosos mexicas cada vez se intensificaba más, por lo que dijo que si en las próximas batallas Popoca traía la cabeza del general mexica, solo entonces aceptaría que se casara con su hija. Popoca se llenó de valentía y aceptó la condición. Entrenó con sus guerreros todas las estrategias militares que conocía, y por las noches veía a Ista, quien le deseaba éxito, pero en el fondo estaba preocupada de que le pasara algo a su amado. El día de la batalla llegó, y el ejército tlaxcalteca se enfiló a la guerra con Popoca y Xinantecatla a la cabeza. Este segundo estaba totalmente celoso de Popoca por el amor de Ista. El ejército marchó hasta toparse con los mexicas, quienes venían a lo lejos guiados por los guerreros Águila y Jaguar. Los guerreros de Jaguar, ¿viste la verdad? Popoca vio que el ejército mexica no era tan lujoso, así que se sintió seguro. Su objetivo era el guerrero Águila de la vanguardia. Los tambores de guerra sonaron de ambos lados, junto con los cascabeles y las flautas. Cada hombre peleaba contra otro en un festín de sangre y obsidiana. Algunos fueron capturados para ser sacrificados por los... ¿Qué dije yo? ¿Oxidiana? Sí, obsidiana. Ah, pensé que había hecho otra cosa. ... dioses y otros asesinados entre el filo de los macuahuatl, y las flechas que caían como tormentas sin ningún refugio. Popoca comenzó a hacerse camino hasta el guerrero Águila principal, pero justo cuando lo tuvo frente a frente, los tambores resonaron más rápido y potentes. El ejército mexica tenía más soldados preparando una emboscada, y los tlaxcaltecas se vieron en peligro mortal. Varios guerreros rodearon a Popoca y lo ataron. Querían capturarlo para sacrificarlo a Huitzilopochtli. Sinantécatl huyó de la batalla cobardemente y sin ver su final regresó a Tlaxcala. Por venganza y envidia le dijo al gobernante de Tlaxcala que el ejército había perdido y Popoca había sido capturado para ser sacrificado. Esta noticia destrozó a Ista, quien entró en una gran tristeza. Los días pasaron y el ejército no regresaba. Sinantécatl quiso aprovecharse y cortejó de nuevo a la princesa, pero ella lo rechazó y su vida poco a poco se fue esfumando, hasta que Ista murió de tristeza. Todo Tlaxcala estaba de luto por la muerte de la hermosa princesa, pero justamente ese día se escucharon los tambores a lo lejos. El ejército regresaba. Todos se asomaron a las calles mientras los soldados entraban a la ciudad. En la parte delantera estaba Popoca, y en su mano traía la cabeza del guerrero Águila, líder del ejército mexica. La gente lo recibió como grandes héroes, y Popoca estaba feliz porque pronto se casaría con Ista. Y es que cuando lo capturaron, intentaron arrastrarlo para llevárselo, y logró zafarse en el movimiento. Y en cuanto se vio liberado, se abalanzó contra el guerrero Águila y lo decapitó con varios golpes en la garganta. Esto infundió valor a los tlaxcaltecas y temor a los mexicas, logrando dar la vuelta a la batalla, venciendo al menos esta vez. Fueron pocos los sobrevivientes, pero los que murieron lo hicieron con honor por su gente y sus dioses. Cuando Popoca llegó al palacio, le dieron la terrible noticia de la muerte de Ista, y su corazón se rompió. Quiso saber quién había mentido sobre su muerte, y le dijeron que Xinantecatl. Entonces, Popoca afirmó que ese cobarde había huido cuando la batalla se puso difícil y era un traidor. Trajeron a Xinantecatl frente a Popoca, y los dos pelearon. Pero Popoca era mucho mejor guerrero, y con un golpe de su macuahuitl, lo decapitó. Fue entonces que con lágrimas en los ojos, tomó el cadáver de su amada Ista, y subió a la montaña más alta donde le hizo una cama de flores, y la depositó allí. La vio con sus ojos tristes y la besó con amor, algo que nunca hizo en vida. En su mano llevaba una gran antorcha encendida, afirmando que nunca dejaría que se apagara, y resguardaría toda la eternidad a su amada. Se arrodilló frente a ella, y ahí permaneció en vela durante mucho tiempo. Los dioses vieron tal sacrificio de amor, y Tezcatlipoca, uno de los dioses más difíciles, se conmovió, así que los convirtió en grandes volcanes. La antorcha encendida de Popoca nunca se apagaría, y es por eso que su volcán siempre está activo con fumarolas y erupciones, demostrando el amor por la princesa Ista. Desde entonces fueron conocidos como Popocatépetl e Iztatzíhuatl. En cuanto al cuerpo decapitado del cobarde Xinantécatl, se convirtió en lo que se conoce hoy como el nevado de Toluca, y es por eso que no tiene punta. Mira. Ah, seguía, pará. Ahí está. Che, qué historia... ¿Antorita? Aparte de triste, linda leyenda, ¿no? Sí. Triste, como dijiste vos, pero linda. Y perturbadora. Y perturbadora también, obvio. Siempre está humeante, el Popocatépetl. Que ahora está en... Estas semanas estuvo mucho tirando muchas fumarolas. Y bueno, debería ser siempre que pasa esto. Pero bueno, esta semana estuvo más activo. Bastante interesante. Bastante linda la historia. Así que bueno, ya saben amigos, ya saben la historia. Espero les quede. ¿La acordarán? ¿O no se la acordarán? Sí. ¿Sí? Sí. Así que bueno, gente, si saben más de estas leyendas, de estas historias, déjennos ahí en los comentarios alguna otra que está buena, está buena para aprender, para aprender un poco más de cultura general, que es la idea. La idea es aprender de todo el mundo. Así, bueno, más que nada a ellos que les quede un poco de cultura de todos lados y bueno, y que aprendan, que aprendan cosas nuevas. Ellos siempre, aparte de lo que vemos acá, siempre están mirando cosas de YouTube y me dicen, ¿sabés qué? Y este es peor. Este... en el año 2007 pasó tal cosa. Y yo lo miro y digo, para para que lo googleo. Sí. ¿Cuándo lo viste? No, la semana pasada. Entonces le quedan esas cosas. Bueno, porque... o no. No busco... Windows se inventó en el año tanto. ¿Para dejarme googlearlo? La película de Koffer, la película de Fainter Flay. Ah, la película de Fainter... ¿Cuál fue la película de Fainter Flay? ¿Qué dijo? Creo que el 27 de mayo. No, el 27 de octubre. El 27 de octubre. El 27 de octubre sale la primera de Fainter Flay. Para que lo googleo. Sí. Vos te sabés la fecha de todo. Bueno, qué bueno que... por lo menos esas cosas vamos a intentar meter la capa así... Te quedan estas cosas en la memoria. ¿Eh? Sí. Todo tipo de historias interesantes. ¿Eh? Así que bueno, gente, si les gustó nuestra reacción den like, suscríense al canal y nos vemos en más videos. Un abrazo para todos. ¡Chau, chau! Chau.